hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos liados con los paros la pigmentación roja este año no ha sido buen año conmigo por circunstancias circunstancias de tercero que ya está que no pasa nada que hay que pasar página y ya está que no pasa nada que que la vida no se acaba vamos a continuar vamos a hacer esto es lo que funciona señores esto da campeones esto mira la tienda el canario lo que tú quieras vende de todos los productos lo que más vende esto esto lo que más vende pero sin duda yo esto lo vendo mira a grecia más puede poner todos los sellos de correr que lo sabe crecía y hasta el mismo italia aquí que vendo pero vende yo digo de cinco o seis kilos porque de fensa caducidad de 2026 todos los ingredientes fríos y no cocina por eso de tope en un rojo este año lo voy a ver pero bueno vamos allá muda de rojo profesional 2000 2020 2024 porque estoy ya para no en qué año estoy pues mira sin editar fresquito lo ve que no se va a mirar un poquito es que esto se me ha ramado espera esto es micro encasulado mira micro encasulado lo voy a ver lo crees no lo voy a vender esto mira mira esto es no es ni una cuchara esto no es nada esto poner para los rojos no lo siguiente pero que hay un laico no voy a buscar como digo yo esto fue sangre sangre de toro sangre de toro mirad esto es la hostia bueno vamos a ver como voy a hacer yo voy a hacer una mezcla que la probé el año pasado y me fue realmente bien pienso pineta con pasta de blanco español cantidades muy fácil mira yo hago dos kilos mira aquí va lo bueno no lo voy a estar no van a comer semillas este año no es que no sé si salas aquí en el cubo lo he hecho en el cubo Juan no sé directamente este es el cubo de cría mira veis que lleva ya rojo esto ya está termino mira que lo que vamos a lo que un kilo de blanco español de blanco español ahora muy importante cojo esto de aquí o el mismo sobre y ahora pienso de mudo de pineta otra vez de marcar y el roso la fórmula camper vamos ahí va un kilo aproximadamente kilo cien gramos ribos papado ya esto llevamos un poquito de como digo yo semillas trituradas y de todo vale hasta ahí estamos de acuerdo vale ahora que es lo que tenemos que hacer vitaminas para las mudas dos utilices porque una brillo en pluma y otra para la muda esto es la que escucha me esto 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 lo son de los mejores productos que existen para de la muda de los mejores creo que hago mirar cada kilo uno de cada uno de gramos de otros 10 gramos después ya con esto va bastante bien porque ya lleva el pienso y la pasta que también lleva sus vitaminas esto lleva ya sus vitaminas luego no luego no lleva esto lleva de todo lleva todo y esto también lleva de todo esto ya lleva sus vitaminas o vale le metemos un recargo de vitamina pues ya está esto lo mismo y más blanco nos da estos dores uno y no comentaba esto que lo pruebe escucharme a probarlo un día en más si lo queréis esto se vende individuo a probar esto esto es rojo como un cañón ahora bien qué cantidad porque en teoría estos pienso estos patas yo he hecho 10 gramos 10 gramos por kilo de fórmula campeón 10 gramos por kilo de rosa brillante esta es la cucharilla que son 10 gramos que si no coge un peso y ya está le metemos vamos allá una es que esto mira todo es sangre de toro sangre de toros mira parece que hemos matado que un cerdo esto parece un asesinato mira y espeso mira fórmula campeón esto esto de que lado estar me o se inventó que habéis visto probarlo nada más digo probarlo que ha venido una partida en una porque vino el fabricante lo digo que había dos echamos dos vamos corto ahí vamos a mover el pigmento se por todos lados siento como comida única no es que sea apetecible lo siguiente mira una mezcla entre paz paz y pienso sobre esto llevo el granito esto para que le dé brillo en pluma más las vitaminas y aminoácidos con una bomba de relojería una bomba señores una bomba vamos a con un poquito y voy a verlo ahí hay vamos a ver ya otro poquito más ahora me tengo que lavar las manos porque tengo que darle los nuevos pichones y esto ahora me tengo que jugar a las manos porque esto esto no puedo la mano y sale el rojo como como de una mujer vámonos 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 son pues ya están los roditos para aquí vamos los maestros a ponerle de comer venga para allá los capais vamos a la bola era cerramos la voladera y mirad yo estoy tan tan ahí va vamos para allá me extraño que las voladeras no huelen nada ¿os acordáis que puse esto para que los pájaros comieran? es decir mirad voy a poner aquí aquí vamos para acá ahí esto lleva pienso esto es comida única esto es lo que es único que van a comer los pájaros eh sus gris obviamente y el cagando rojo que están ya están cagando como un mulo los cagando rojos porque ya tienen que asimilar mirad mirad que pájaros bueno estos son los rojos que veis que ha sacado este año eh mirad los marfiles mira por aquí eh cuidado y ya se ve cositas bonitas eh vamos por aquí uy ya mismo cambiamos la rejilla ahí supiento paz pienso paz y esto es lo mismo vamos a probar este de aquí que ya veréis joder me he puesto el llenito de mierda porque tengo que comprar un chubasquero para aquí estos me están poniendo el peringandito de mierda vamos a ver vamos a ponerlo aquí 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 y aquí no este lo voy a poner en el centro también porque me gusta que esté en el centro joder joder como coño no se haga más hombre quédate por ahí por ahí por ahí y vámonos no se haga más que no me quede por sombrero que sombrero la gorra vámonos para allá venga vamos para afuera mira ir hombre vámonos y no haga tardar mantaño este año es muy bonita este año es muy bonita bueno por ahí cosas muy bonitas y veo hace un cortito mira ahí están ya bebiendo mira 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 de grifo ella al final lo veo o no beben ahí su agüita y ya se están tirando los nuevos mira que martín mira que martín mira que martín ese de ahí mira ese de ahí que robo martín lo veo allí al fondo bebiendo lo veo o no un clic muestra cómo va la cosita perdonad la interrupción pero mira lo veo o no este año sí señores este año sí mira mira que padre esto hoy 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 muy buena pinta tiene esto mira lo que están comiendo por ahí todo comida única yo por ejemplo lo amarillo lo tengo aquí lo amarillo y come al piste y esto mira lo veis como están comiendo ahí pero por qué porque estoy aquí y ya mismo pues mirad allí al fondo que lo flipan mirad están comiendo es la que es la cola no sé por qué pero bueno algún fallo tiene que ver muy contento muy pero que muy contento voy comiendo y aquí está y aquí está el to todo lleno de pájaros todo todo lleno de pájaros vigen que alegría mira mira que rojito mira que rojito martín mira que martín mira que martín hay y mañana estaremos algunos más lo que voy a hacer mañana es cortarle estos que están ya durmiendo ahí individual pero lo veis están cagando ahí esto de aquí todo limpio más o menos diario no claro han cagado los limpios y ya está igual que esto todos lo han cagado yo los limpio y ya está pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí soy súper contento y hasta otro amigos los canarios hasta otro un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau